Vamos a explicar un ejercicio para trabajar las dos cabezas del bíceps brachial, ¿vale? Con este agarre ancho, ¿vale? Utilizando menos peso de lo normal, ¿vale? Porque además tengo que intentar hacer 21 repeticiones, ¿vale? Porque es un ejercicio de bombeo y de meter sangre al músculo. Con este agarre más ancho trabajo principalmente el bíceps largo, ¿vale? O la cabeza interna del bíceps brachial. Con este agarre medio trabajamos el bíceps brachial entero, cabeza corta y cabeza larga, ¿vale? Y con el siguiente agarre que voy a hacer, ¿vale? Un agarre más estrecho, más estrecho, trabajo principalmente la cabeza corta del bíceps brachial, ¿vale? O la zona externa del bíceps brachial. Es un ejercicio brutal para congestionar, mete muchísima sangre, mucho bombeo y tenéis que utilizar bastante menos peso porque es brutal la sensación. Probarlo ahora.